Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos. El problema dice, determine el momento de cada fuerza con respecto al perno ubicado en A. Considera que la fuerza B es de 40 libras y la fuerza C es de 50 libras. Nos dan el siguiente sistema, en este caso nos pide que calculemos el momento. Recuerden que el momento es simplemente un giro, un giro que se está produciendo en este caso con respecto al punto A, porque aquí tenemos un perno. Entonces, ¿cómo se calcula el giro? El giro se calcula multiplicando una fuerza por una distancia, pero estas dos cosas tienen que tener una condición, que la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares entre sí, es decir, formar un ángulo de 90 grados. Si cumplen esta condición, multiplicamos esta fuerza y esta distancia directamente. Si no, tenemos que hacer los cálculos necesarios. Comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Establecemos un pequeño esquema del sistema. Luego ubicamos el punto con respecto al cual se va a producir el giro. En este caso el giro se está produciendo con respecto al perno que está ubicado en el punto A. Luego dibujamos lo que son las fuerzas. Tenemos dos fuerzas, que en este caso una fuerza B de 40 libras y tiene un ángulo de 25 grados medido con esta línea de referencia. Y tenemos la fuerza C que es de 50 libras con un ángulo de 30 grados medido desde esta línea de referencia. Y finalmente dibujamos todas las distancias y ángulos que nos dan aquí. Una vez hecho todo esto, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo y podemos comenzar a trabajar. Entonces comenzamos con el desarrollo. Ahora, vamos a hacer el cálculo del momento. Vamos a hacer el cálculo de la fuerza B y C perpendicular a la barra. Recuerden, la condición es la siguiente. La distancia y la fuerza tienen que ser perpendiculares. En este caso, si yo tengo una distancia de 2.5 pies, esta fuerza no es perpendicular si nos damos cuenta. Lo mismo pasa con C. Recuerden que es la distancia desde el punto hacia la fuerza. Esta distancia del punto hacia la fuerza tiene que ser perpendicular, es decir, formar un ángulo de 90 grados. Pero esta fuerza B y esta fuerza C no están haciendo esa condición. Para que cumplan esta condición, tendrían que tener un ángulo de 90 grados. Es decir, distancia aquí, fuerza aquí, 90 grados entre las dos. Ahora, si nos damos cuenta, esta distancia tendría esta dirección. Con esta dirección, nosotros vamos a hacer una línea de referencia, que en este caso es la que nos dan aquí. Porque esta línea con la de acá, si es perpendicular, aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces, esta línea pertenece a la distancia. Entonces, la otra línea debería ser la de la fuerza. En este caso, la fuerza B tendría que tener una componente aquí. Y la fuerza C también tiene que tener una componente acá. ¿Por qué? Porque si estas componentes con esta distancia son perpendiculares. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. La condición que es fundamental para poder multiplicar una fuerza por una distancia para encontrar el giro que produce. Entonces, recuerden, fuerza por distancia tienen que ser perpendiculares entre sí para que produzcan un momento. Dicho esta aclaración, lo que nos compete ahora es descomponer esta fuerza que ya lo vimos en el capítulo 2. Entonces, yo quiero descomponer esta fuerza B en una fuerza que esté en esta dirección. Porque cuando esté en esta dirección, yo estoy garantizando que la fuerza sea perpendicular a la distancia. Entonces, para garantizar esta condición nos dan un ángulo que en este caso es de 25 grados y acá es de ángulo de 30 grados. Si recordamos el capítulo 2, al multiplicar una fuerza por el coseno del ángulo, pues estaríamos encontrando la componente de esta fuerza sobre la línea que estamos separando. En este caso, la fuerza B por el coseno de 25 grados encontraríamos esta fuerza que está aquí. Y la fuerza C por coseno de 30 grados encontraríamos esta fuerza que está acá. Entonces, comenzamos con el desarrollo. Vamos a hacer el cálculo de la fuerza B que es perpendicular a esta distancia. Porque recuerden, la condición es que sean perpendiculares entre sí, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo la fuerza B que es de 40 libras por el coseno, en este caso, del ángulo que separa la línea perpendicular que es de 25 grados. 40 por coseno de 25 es 36.2523 libras. Recuerden que para la presentación utilizo 4 decimales. Para la fase de cálculos utilizo absolutamente todos los decimales. Esto es porque esto es una enseñanza. Sin embargo, si ustedes utilizan 4 o 3 decimales en sus cálculos, la respuesta va a variar un poco. ¿Va a existir variación? Sí, pero va a ser pequeña. Esto depende mucho de su profesor. Muy bien, ya tenemos la fuerza B perpendicular a la distancia. Ahora vamos con la fuerza C que tenemos aquí, pero que sea perpendicular, es decir, esta componente. Entonces, multiplicamos el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que está separando a la fuerza C con respecto a la fuerza que yo quiero encontrar. Porque yo quiero encontrar en esta dirección, ya que aquí es perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Fuerza C perpendicular a esta distancia va a ser igual a 50 libras por coseno de 30 grados. 50 por coseno de 30 es 43.33 libras. Entonces, perfecto, ya tenemos la fuerza B y la fuerza C que serían, gráficamente serían estas fuerzas. Aquí tengo la fuerza B perpendicular a la distancia y aquí tengo la fuerza C perpendicular a la distancia. Ahora que las fuerzas y las distancias son perpendiculares, sí puedo encontrar el giro. Vamos a hacer el cálculo del momento o giro de cada fuerza porque es lo que nos pide. Vamos a calcular el momento con respecto a la fuerza B y recuerden que el giro anterior es positivo y va a ser a la fuerza B por la distancia. En este caso sería la fuerza B por la distancia que separa al punto A de esta fuerza B que es perpendicular a la distancia. En este caso tenemos la fuerza B perpendicular, tenía un valor de 36.2523 libras por la distancia, en este caso la distancia de esta fuerza hacia el punto A es de 2.5 pies. Y multiplico estas dos directamente, ¿por qué? Porque ya son perpendiculares entre sí. ¿Y por qué es positivo? Recuerden que cuando el giro es horario, digo que el momento es negativo y si el giro es anterior, el momento va a ser positivo. Entonces, ese es un punto con respecto al cual se va a producir el giro. Esto sería, la distancia sería el brazo, imaginemos que es un reloj, y la fuerza sería hacia donde se va el reloj, hacia donde se va el brazo del reloj. En este caso tenemos aquí el brazo del reloj y la fuerza va hacia arriba. Y como este punto gira, entonces sería un giro en este sentido, un giro antihorario. Cuando el giro es antihorario, el momento es positivo, por eso aquí es más fuerza por distancia. Resolviendo esto, tenemos que el momento producido por la fuerza B es de 90.6308 libras por pie. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, expresamos la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento producido por la fuerza B es de 90.6 libras por pie, y como salió positivo, aquí coloco el sentido del giro. Como salió positivo, significa que el giro es antihorario. Muy bien, vamos ahora con el momento producido por la fuerza C, así mismo por la fuerza C perpendicular a la distancia. En este caso, la fuerza C perpendicular sería 43.3013 libras, y la distancia que separa esta fuerza C del punto A sería 2.5 más 0.75, que nos da 3.25 pies. Multiplicamos estos dos valores, y tenemos que el momento producido por la fuerza C es de 140.7291 libras por pie, porque positivo así mismo. En este punto gira, aquí tenemos un brazo del reloj, y si la fuerza va hacia acá, el giro va a ser, la fuerza va a producir un giro en este sentido, un giro horario, antihorario, perdón. Cuando el giro es antihorario, el momento va a ser positivo, por eso aquí es más, más. Como esta es una respuesta que nos pide el libro, expresamos la respuesta con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto, el momento producido por la fuerza C es de 141 libras por pie, y como era positivo, establecemos el giro para positivo, que en este caso es un giro antihorario. Con esto se sobreentiende que este valor ya es positivo. Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video, y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente, y nos veremos en un futuro video.